Oración angelical para encontrar tu alma gemela. Mi nombre es Vanessa Om y les quiero compartir esta hermosa oración para encontrar tu alma gemela. Esta oración angelical se debe de rezar todos los días si deseas encontrar un amor verdadero y real. La puede rezar cualquier persona que desee de corazón amar y ser amado. Queridos ángeles del amor, les pido que ustedes y los ángeles encargados del romance me ayuden a tener una relación maravillosa con mi alma gemela. Por favor, denme la claridad necesaria para encontrar mi alma gemela y ayúdennos a reunirnos y a disfrutar de nuestra presencia mutua lo antes posible. Ángeles del amor, les pido que me ayuden a crear las circunstancias necesarias para que pueda estar en esta maravillosa relación ahora mismo. Por favor, ayúdenme a liberar cualquier bloqueo emocional de mi cuerpo, mente y corazón que me pueda estar provocando un sentimiento de temor por encontrar un gran amor. Gracias ángeles del amor y el romance porque me han escuchado. Gracias. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal de YouTube de Anquiología y Metafísica con Vanessa Ohm. También me puedes encontrar en mi grupo de Facebook de Metafísica y el Poder de la Energía y en Escuela de Anquiología Bio.